Ay, te voy a cantar una canción, una canción, una canción bien rara Yo no entiendo cómo empieza ni cómo termina, pero aquí te encanta Y cómo no, si me inspiré con tu mirada Y suena como mi corazoncito, acelerado con toda la gana Por eso te quiero cantar un pedacito de la canción que dice así Si tú eres la que quiero, si calma siempre todo el desespero Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Si tú eres la que quiero, si calma siempre todo el desespero Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Que no entiendo por qué carajo te metes tan adentro de mi mente Y te ocultas en mi sueño No sé qué pasa, me traiciona el subcociente Que sepa toda la gente que eres tú mi enamorada Si tú eres la que quiero, si calma siempre todo el desespero Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Y es que no entiendo por qué carajo te metes tan adentro de mi mente Y te ocultas en mi sueño No sé qué pasa, me traiciona el subcociente Que sepa toda la gente que la mía eres tú Si tú eres la que quiero, si calma siempre todo el desespero Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Si tú eres la que adoro, eres la viña mirada de mi sojo Si tú eres la que quiero Y el mejor odontólogo es mi hermano Ricardo Álvarez